La sabes usar, ¿verdad? No, la verdad no. Yo no quiero que esos delincuentes se metan con mi familia. Haces bien, carnal. Lo primero es la familia. Ven acá, te voy a enseñar que se robó. Soy el mejor ladrón del mundo. ¡Ya, Pablo! ¡Ya te gané! Claro que no. No me diste. Todavía no ganas. Ay, Pablo, eres un tramposo. Siempre es lo mismo contigo. ¿Te da miedo entrar? Los policías no son miedosos, ¿eh? ¿Sabes que no podemos entrar al estudio de mi papá? Soy un ladrón. Los ladrones hacen lo que quieren. Ay, ¿sabes? Todavía no me acostumbro a estar aquí. Me gustaba más la otra casa. Pero si esta casa es mucho mejor, Sofía. Es más grande, es mejor zona. Pues sí, pero los vecinos son unos payasos. Hijo, nos miran como si fuéramos unos apestados. No les hagas casa. En todos lados hay gente sangrona. Pero aquí más, ¿eh? Se pasa. ¿Hola? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, aquí platicando con Mario. ¡Qué bueno! Oye, te esperamos. Yo te amo más. Va. Era tu papi que viene para acá para comer. ¡Mintas! Sí, se rompió el plan local. ¡Qué milagro! Qué curioso. Ahora que tiene su propio local y nos va mejor, ahora pasa menos tiempo con nosotros. Pues es que así es la vida, hijo. Si uno se quiere superar, pues hay que sacrificar muchas cosas. Ya sé, pero... pero ahorita está todo el tiempo estresado. Pues es que como están las cosas, pues cómo no lo va a estar. ¿Qué... qué cosas? ¿Qué? ¿Martita? ¿Pablito? ¿Qué hiciste? ¿Pablito? 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 Yo no sé nada. Estábamos jugando y se disparó. No, no. Ven, Martita. ¿Qué tiene Pablito? No tiene nada. Mira, síndate. No le pasó nada. Yo le dije que estaba prohibido entrarles al estudio de mi papá. Yo no sé nada, Mario. Sí, yo sé. Tranquila, todo va a estar bien, te lo prometo. Mira, vamos a ver la tele. Me dijiste que ibas a guardar muy bien la pistola, Bernardo. ¿Por qué carajos no lo hiciste? Como sabes, mi amor, el negocio está muy bien. Las ganancias han sido muy buenas. Ay, mi amor, no sabes lo feliz que estoy. Por fin vamos a ser independientes, libres de deudas. Pues sí, pero hay un problema y te lo tengo que decir. Hay un grupo de delincuentes que nos han estado llamando a todos los locatarios de la central y nos están amenazando, quieren una cuota por derecho de piso. Ay, Dios mío, ¿y qué piensan hacer? Pues por un momento vamos a pagarles. Pero mientras nos organizamos para ver qué hacemos, ya sabes lo que decía mi suegra. Las armas en cuanto más lejos mejor. Tenemos que estar protegidos. Está bien, pero... pero con una condición. La tienes que guardar muy bien. Y de ahora en adelante está prohibido que los niños entren a mi estudio. Sí. Vamos a estar muy bien, te lo prometo. Te amo. Ya te entiendo. Dijiste que le ibas a guardar bajo llave. Te juro que le puse llave. Dios mío, Dios mío, no me puede estar pasando. Dios mío. Soy un estúpido. No le podemos llamar a la policía, Sofía. ¿Qué, no te das cuenta qué pasó? Martita mató a Pablito. Pero fue un accidente. Un accidente ocasionado con una pistola ilegal que yo compré. Además, ¿quieres que nuestra hija crezca con la culpa de haber matado a su hermano? No, no, no. La policía no se puede enterar de lo que pasó, Sofía. Bernardo, pero fue un accidente. Si le llamamos a la policía, nos van a llevar a la cárcel y nuestros hijos van a quedar desamparados. Se los van a llevar quién sabe a dónde. No. No, no, eso no. Bernardo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proteger a nuestra familia. ¿Cómo está mi mamá? Mal, muy mal. Mardita. Le puse la tele y se quedó dormida. Hijo, escúchame muy bien. Nadie se puede enterar de lo que pasó. ¿Oíste? ¿Y la ambulancia? ¿La policía? No va a venir nadie. Si la policía se entera que tu hermana mató a tu hermano, nos va a ir muy mal a todos. Sería el fin de nuestra familia. ¿Y qué le vas a decir a Ernesto? Pablo era su hijo. Ya hablé con Sofía. Dile que te ponga al tanto de lo que le va a decir. Voy por ropa y por una bolsa. y vamos a decir que nos asaltaron. Pero eso no es cierto, Sofía. Pero tenemos que proteger a Marta. Ella no puede crecer sabiendo que mató a su hermano. No se le puede explicar. ¿Qué va a pasar cuando la policía nos pregunte qué hacía una pistola aquí en la casa? Además, yo no sé para qué otras cosas usaron esa pistola. Hijo, tienes que pensar en nuestra familia, si no esto la va a destrozar para siempre. Mario, tú sabes que aunque no eres mi hijo de sangre, yo te amo. Te amo como si lo fueras. No sé. Yo también te quiero mucho. ¿Tú crees? ¿Tú crees que no me duele tener a mi hijo muerto? Pero yo no voy a permitir que me los quiten. Yo no voy a permitir que se lleven a Marta a un orfanato. No. No, no creo. Como se trata de armas, todo sale mal. Mientras yo desaparezco de esto, te voy a buscar Ernesto. Pero, ¿qué le voy a decir? ¿Y cómo es eso que casi chocas con un camión? Sí, es que fui a comprar unas cosas para la casa y ya cuando iba de regreso, el camión estuvo así a punto de chocarme. Estoy muy nerviosa. ¿Pero estás bien? ¿No te pasó nada? No, apenas si logra esquivarlo. ¿Quieres que te acompañe a tu casa? Sí, por favor. Además, hoy te toca ver a Pablito y así de una vez lo recoges. Ok, ok. Nada más, déjame, subo por mi cartera y te acompaño. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.